La noche del 5 de octubre se definió la serie entre Alianza Petrolera y Millonarios por los cuartos de final de la Copa Bet Play en el estadio Daniel Villa Zapata. El equipo embajador aseguró su paso a las semifinales tras ganar 2 por 1 en el partido de vuelta, dejando la serie con un resultado global de 4-1. Yo creo que competimos bien el partido, jugamos en campo de ellos, creamos posibilidades claras de gol y hay una diferencia entre ellos y nosotros que es la eficacia, ellos no necesitan muchas posibilidades para hacer gol y nosotros con buen volumen, con tenencia de la pelota, con posibilidades claras, no desciframos y no definimos. En el primer tiempo del compromiso, el equipo petrolero tuvo varias opciones para cambiar el marcador, sin embargo en el segundo tiempo bajó su ritmo ante un Millonarios que supo controlar a su rival y encontró la ventaja de abrir la cuenta a raíz de un penal. César Torres, director técnico de La Máquina Amarilla, habló en rodada de prensa sobre el desempeño del grupo frente al compromiso de vuelta con el Albiazul. El resultado es negativo, el dolor y la frustración de haber perdido el juego y no acceder a una siguiente fase porque todos se ilusionan. Y mirar el contexto del juego y decir, faltó eso. Esto ya hoy hay que hacerle el duelo como se dijo ya en el camerino y mañana continuar peleando por los objetivos del equipo que es clasificarlos a los ocho. Tener claridad de juego y concretar las ideas son las bases fundamentales que tendrá el equipo para enfrentar los cuadrangulares. De que nosotros tenemos que concretar las opciones que tengamos, obviamente ningún compañero va a querer errar las oportunidades que tiene pero nos va a tocar mejorar eso para afrontar lo que se viene que yo sé que vamos a entrar a los ocho y en cuadrangulares es importante la eficacia para ganar los tres puntos y sumar. Por ahora, el cuadro del negro seguirá entrenando y preparándose para jugar sus últimas cartas en el torneo de la Liga Colombiana y alcanzar los tres puntos en su próximo compromiso ante el Bucaramanga.